Pero fue una relación corta, tres años y medio, se puede decir corta, pero muy intensa. De ahí el tremendo dolor que ellos sintieron cuando me marché y su reacción cada vez que volvía. Es como cuando tienes una relación muy cercana con alguien y se rompe de manera inesperada y lo que sientes es rabia y rechazo contra mí en este caso. Y cuando pase al tiempo y puedes escuchar mi versión, creo que aquí queda muy clara en la película reflejada lo que yo viví, cómo lo sentí, cómo fue el proceso. Con el tiempo podemos decir que hemos hecho las paces. Ahora nos quedamos con los buenos momentos porque malos no hubo. Fue una salida totalmente sacada de contexto en esos momentos por los medios británicos para buscar un culpable. Pero he tenido la oportunidad de explicar cómo fue mi parte de la historia. Y creo que todo el mundo ahora, o mucha parte de la afición, ha entendido lo que yo viví, cómo fue y que ni siquiera hay un culpable. Es una decisión que un futbolista tiene que tomar para seguir avanzando en su carrera.